Hola, ¿cómo están? Soy Pipe de Superlitio. Quiero contarles que estamos muy contentos porque les tenemos una muy buena noticia. Superlitio va a estar presente en el Jamming Festival, que se realizará este 2 de junio del 2013. Vamos a estar ahí presentes con grandes artistas llevándoles toda nuestra música, así que no se lo pueden perder. Nos vemos allá. Chao. ¡Suscríbete al canal! No sé muy bien si va a volver a reprimir el corazón como hizo ayer y la dejé. No sé muy bien si va a volver a reprimir el corazón como hizo ayer y la dejé. No sé muy bien si va a volver a reprimir el corazón como hizo ayer y la dejé. No sé muy bien si va a volver a reprimir el corazón como hizo ayer y la dejé.